Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Por esas pequeñas cosas que van haciendo toda una vida Por esos detalles tuyos con que amanecen todos mis días Por ese silencio eterno con que tú calmas todas mis iras Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Por ese amor que tú me das Por ser así, así no más Porque a mi amor, tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Ya sé que a veces reñimos, que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta en un momento todo se olvida Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Porque hemos llorado juntos y compartido las alegrías Porque hemos parado el tiempo justo al momento que fuiste mía Por tantas y tantas cosas que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Por eso y por mucho más que difícil es cuando tú no estás Ve por qué te estoy creyendo, no me pidas la razón, yo mismo no lo entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Amor, te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, sí. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que el niño, te pide con cariño, pero mía abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que el niño, te pide con cariño, pero mía abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin te querré. La, 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 la La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual, peligrosa Tus manos, la dulzura son Tu aliento, fatal fuego lento Que quema mis ansias y mi corazón Ternuras de simplisa pura Caricias de brindar amor Caprichos muy despacio dichos Entre la penumbra de un sol interior Te quiero Y ya nada importa La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Rosa Como la aurora Que entre tus cabellos Va pintando el sol Rosa La flor Tu nombre El color La vida Son como tú Rosa Como un romance Como un romance Que escribió una dama Que me conoció Color del tiempo Y la nostalgia De antiguas tierras De la magia Del cielo hecho pedazos De la inmensidad Rosa Rosa Atardecer La flor La flor Tu nombre El color El color Y siempre Y siempre Tú 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 Buscarte Solo para preguntarte Hola 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 ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La nostalgia De la nostalgia De antiguas tierras De la magia De la magia Del cielo hecho pedazos De la inmensidad ¿Cómo estás? 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 De Algeciras ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pienen sus alas blancas ¿Cómoас? Llegarse Entre la playa Y el cielo En la madera De un monte Más alto que El horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a laisti Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo Déjame, no me preguntes dónde iré, ya no me importa cómo he de seguir No me preguntes lo que haré, yo te di lo mucho o poco que sé dar Una caricia un día de un nacer, ¿por qué te quise? ¿por qué te amaba? Déjame, déjame, yo no sé dónde iré, ni qué amé Déjame, no sé si te amo, si querés Y tengo miedo de quedarme aquí, no sé si es tiempo de partir Quédate, afuera el día está tan gris y tengo ganas de llorar Quédate, no me preguntes si aún te quiero Quédate por ayer y por hoy Quédate, después lo sé Quédate Quédate, afuera el día está tan gris y tengo ganas de llorar Quédate, afuera el día está tan gris y tengo ganas de llorar Quédate, quédate, no me preguntes lo que haré Quédate No sé si te amo, si te amé Y tengo miedo, y tengo miedo de quedarme aquí No sé si es tiempo de partir Quédate Quédate Algo me hizo pensar que podía encontrar el recuerdo fugaz de una noche de amor Allí estaba en un papel en que yo lo envolví, su color carmecí se borró con los años Y pensé cuán loco fui al perder este amor que tal vez no merecí y ahora es una religión Un mechón de su cabello a un conservo para mí Un mechón de su cabello que por fin encontré Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón Vivir en paz con la ilusión De que su amor recobraré Y sentir la emoción de sufrir y querer Recordando el ayer que no puede volver Y en un hada creer y el milagro esperar De volver a nacer y volverla a encontrar Un mechón de su cabello a un conservo para mí Un mechón de su cabello Un mechón de su cabello que desde hoy veneraré Para dejar mi corazón Para dejar mi corazón Vivir en paz con la ilusión De que su amor recobraré Segunda y de unaấp caja Berry Me gusta esa chica, me gustan sus modos, ella tiene todo, me gusta su andar Con su pelo al viento y su piel quemada, tiene una mirada que es sensacional Siempre me sonríes carita tramposa, yo le digo cosas y ella le da igual Me gusta esa chica, yo no sé su nombre, ni tampoco a donde tan deprisa va Cada vez que pasa le digo un piropo, me tiene tan loco ya no puedo más Siempre me sonríes carita tramposa, yo le digo cosas y ella le da igual Me gusta esa chica, yo no sé su nombre, ni tampoco a donde tan deprisa va Con su pelo al viento y su piel quemada, tiene una mirada que es sensacional Shalalalalalalalalalalalalala Para vivir hay que tener un gran amor Para vivir, para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir, para vivir por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz, aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir, para vivir hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se pueden convivir con la tibieza del perdón entre las manos Para vivir, para vivir, para vivir, yo necesito de tu amor Para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para llorar, para reír con la tibieza de tu amor entre mis manos Para vivir, para vivir, para vivir en el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir enamorados Para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir, para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mi Por el camino de la tibieza de tu amor entre mis manos De seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz, para vivir hasta morir mil Enamorado Si yo soy noche, tú eres día Si yo soy vida, tú eres agonía Si yo soy llanto, tú eres risa Si yo soy golpe, tú solo caricias Si yo soy remedio y tú el veneno Que se apodera de toda mi sangre y de todo mi cuerpo Si yo soy luz, tú eres sombra Si yo soy calma, tú solo discordia Si yo soy paz, tú eres guerra Si yo soy gato, tú te vuelves perra Y me lastimas y te rechazo Pero de mí no quiera o no quiera Siempre entre tus brazos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Eres el motor que impulsa mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Y de repente Si tengo sed, te vuelves vino Si tengo frío, eres el abrigo Si tengo sueño, te vuelves calma Si tengo hambre, eres la manzana Si soy pregunta, tú eres respuesta Y es que no puedo ya vivir sin ti, no puedo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Eres el motor que impulsa mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No cobra más Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Grindarte a ti Mi paz Yo te propongo Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti Dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Darte mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Grindarte a ti Mi paz Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti Dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Yo te propongo Yo te propongo Al amanecer Inquietamente El amanecer Yo te propongo Yo te propongo Yo te propongo Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Que creando Yo te propongo Al amanecer Al amanecer Diciembre Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Se echa Unas veces Cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción De esta historia De una más Se sabe Que creando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo Luchó Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo En tu condición Harás conmigo Lo que quiera Bien o mal Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure Nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el fondo Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quiera Por maldad O por amor Pero esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo Condición Porque tú eres Toda mi felicidad La terrible soledad Llevame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quiera por maldad o por amor Pero esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quiera bien o mal